¡Y bien, señoras y señores! ¡Empecemos entonces! Everton ante Deportes Iquique. ¡Echeverría! ¡Tiro libre por esa dura falta! ¡Sanjuan! Contagia a sus compañeros bajando para ayudar en defensa. ¡Qué importante es ese despliegue! ¡Mano a mano! ¡Qué oportunidad! Se quitó la defensa de encima y disparó el arco. ¡Gran jugada! Una lástima porque después de esa corrida iba a ser un golazo. ¡Falló el toque final! ¡Gracias! Caruca vuelve a ganarla. Cerato abre el juego por la izquierda. Rubio, la juega hacia atrás. Está habilita. Agarró. ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué pedazo de gol! ¡Gol! ¡Bajo condiciones tiene este jugador! Antes de que llegara la pelota, él ya sabía lo que iba a hacer. Pensaron que no la podía controlar. Pero lo sorprendió a todos. Y metió ese remate fantástico. Y ha terminado en gol. ¡Gol! ¡Gol! Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. Este gol les va a dar confianza, pero no se pueden dormir en los laureles. ¡Savedra! Obtúra la mano si recupera la pelota. ¡Impecable! ¡Donoso! ¡Gana el balón trabando abajo! Zúñiga, pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Donoso! ¡Se la saca de encima! ¡Flanco! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Le pega el arco! ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! No soy mago, pero presentía que esto iba a pasar. A pesar del desvío, el gol se lo están adjudicando a ese hombre. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es un partido de ida y vuelta. Parece una película de acción. ¡La juega profunda! ¡Sanjuan recupera la pelota! ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Le va desde ahí! ¡Blanco! ¡Ramón! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Al final no le sirvió de nada encontrar también la posición. La tenía servida y otra vez la desaprovechó. ¡El arquero la manda lejos! ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se le venía la noche! ¡Madrid! ¡Abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡El centro fue directo al defensor que despeja al córner! ¡Ahí está el cabezazo! ¡Pasó cerquita, señoras y señores! ¡Con esta nos vamos al descanso! Fue un primer tiempo interesante y bastante entretenido. Con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Espíritu de equipo y además nunca darse por vencido. Es la actitud que indudablemente quieren ver todos los hinchas en sus jugadores. Uno a uno está el momento. Esperemos que en el segundo tiempo chequen más goles. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Deportes Iquique hizo un gran primer tiempo. Un claro dominador del partido. Vamos a ver si puede. ¡Qué terrible reacción! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol convirtió y festeja con la gente! No bajaron los brazos y dieron vuelta el partido. Herrera reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejándola servida. Intuyó que el alquero podía complicarse solo y al final tuvo su recompensa. Bien por él. Siempre hay que seguir la jugada hasta el final. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho, viene inspirado. Y con ese gol pasan a ganar el partido. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender la ventaja, los aplausos fácilmente van a pasar a ser insultos. Y arranca la contra. Saavedra la juega hacia arriba. Cerato la aguantará. Cerato. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, ¡Golazo! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Cerato. ¡Golazo! ¡Qué partido tan cambiante! Las cosas están igual otra vez. Es lo mejor que les podría haber pasado. Cuando no encuentras el empate rápido, entras en desesperación. Y eso a menudo te lleva al desorden. Pero la reacción del equipo fue brillante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Tremendo final, señores! ¡Ese puede ser el gol definitivo! ¡Un hermoso gol, sin dudas, como pocos! ¡Nos hermoso gol, sin dudas! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Nos hermosos gol, sin dudas! ¡Golazo! ¡Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse! ¿Les cuesta entrar en el juego? ¡Tiene un hombre encima todo el tiempo! Y sí, no me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Ramos es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. ¡Suárez! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Viene interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Cirato! ¡La tira hacia adelante! ¡A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque! ¡Hasta los defensores! ¡Es el momento de quemar las naves! ¡Súñiga! ¡Corta el pase y tranquiliza! ¡Ramos! ¡Metió el misilazo! ¡Sanjuan! ¡Pase largo buscando a los de arriba! ¡Iberton tiene algunos problemas para mantener el balón! ¡Llegando al final puede ser la última pelota del partido! ¡Está habilitado! ¡Lentro al arco! ¡Blanco! ¡A tirar lejos de su campo! ¡Suárez! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Amigos! ¡Se acabó! ¡Nada más! ¡Final del partido! ¡A decir verdad! ¡Fue un partido fenomenal! ¡Con una gran aptasión lograron rebotar el encuentro! ¡Así es el fútbol! ¡O no, mi querido!